Toma un tiempo para pensar en ser flexible, confiar y amar Toma un tiempo para pensar en ser flexible, confiar y amar Empiezo a pensar y tal vez te alarme Lo que dirán para dañarte Tu forma de actuar no fue agradable Dije cosas que son como un enjambre Y oh, pierdes visión, la sensación Tan pequeñas cosas que te importan más y te confunden Podrían perderte Toma un tiempo y recuérdate Y toma un tiempo y ya encuéntrate Toma un tiempo y pregúntate Si así nos vamos a alejar Pero no, pero no, pero no, pero no, pero no Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien Nada hay, nada hay, nada hay, nada hay que temer Yo estoy aquí, aquí ¡Suscríbete! Gracias.